No Es preciso decir Que he cambiado, lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me veas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Se me falta el alma cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me falta el alma cuando Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me falta el alma cuando dices Que no soy de ti Y que me quema tu voz Y que me quema tu voz que me arrastra Cuando aquí a un abismo me llevas Me falta el alma cuando dices Que no soy de ti Y la costumbre de vivir así Vivir así Se me está quedando Cuando no soy de ti Y que me quema tu voz que me arrastra Cuando dices que no soy de ti Y que no que lucha por tu futuro Mamacita yo te lo juro Lucha por tu porvenir Otra vez Hey, hey Jove maestro Jove maestro Llego gane Vaya lleguito que subí A lazo Si me falta el alma cuando dices Que no soy de ti Necesito tu cabal Tus besos y tus caricias Necesito más de ti Varte el alma cuando dices Que no soy de ti Escúchame contigo Yo quiero estar Todita la vida Varte el alma cuando dices Que no soy de ti Y me detienes Y me enloqueces Me niega tanto amor Varte el alma cuando dices Que no soy de ti Digamos tu sentimiento Se apodera de su alma Digamos Digamos una tristeza y cantarán Tú me llegas tanto amor Que me aprecias Que me aprecias Me llegas tanto amor Y dame tu cariño Me llegas tanto amor Va a sentir tu calor Me llegas tanto amor Mi vida por favor Me llegas tanto amor Me adicto tu amor Y eso es así Y eso es así